Muy buenas tardes, bienvenidos a esta transmisión de Ágora Digital. Esta tarde se celebra la fiesta de San Pedro Esqueda. Y el día de hoy les traemos la peregrinación. ¡Gracias! 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 Bueno pues acababa de salir de catedral a la bendita imagen peregrina de la Virgen de San Juan y las reliquias de los santos mártires de San Pedro Esqueda también está aquí el Señor Obispo en un momento nos dará inicio a esta procesión ¿Cómo está Señor Obispo? ¡Que bueno! Dios los bendiga felicidades para celebrar a nuestros santos de aquí de San Juan y a la Virgen de San Juan Ahí están las palabras del Señor Obispo a unos segundos de iniciar con esta procesión vamos a intentar movernos un poquito para obtener un mejor lugar y que ustedes pueden disfrutar y que ustedes pueden disfrutar de este momento 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 ¡Gracias! 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 En este primer carro con gusto de San Pedro Esqueda y unos amigos aquí acompañados ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 problemas para dar vuelta en las esquinas de las calles, por eso se detiene la protección unos instantes, porque este carro alegórico está teniendo problemas para dar vuelta, pero es cuestión de unos instantes en los que logra girar y sigue caminando. Gracias. La Cruz Roja Americana también participando en esta procesión en honor a San Pedro Esqueda. Bueno, pues la danza de San Pedro Esqueda es la apariencia. San Pedro Esqueda San Pedro Esqueda San Pedro Esqueda. 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 Gracias por ver el video. 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 No hay Dios. No hay Dios que haga maravillas como las que haces. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.